La casa de los famosos 3. Pepe Gámez comenta que a raíz de este concurso le han dado ganas de volver a viajar y que este sería su último viaje posiblemente de soltero, pues aparentemente ya quiere formalizar. Antes de continuar, suscríbete y activa todas las notificaciones. En una plática que estaba teniendo con su compañero José, él le comentó que hay personas que son influencers y que de la noche a la mañana su vida cambia, pues él conoce el caso de un tipo que era policía y posteriormente se hizo viral en redes sociales. Por consiguiente, ahora dedica todo su tiempo a subir contenido a redes. En ese momento Pepe Gámez le comentó que cómo puede cambiar la vida en un momento a otro y que de cierta forma estar en la casa de los famosos a él lo había revitalizado y le habían dado ganas de volver a vivir, puesto que en su día a día constantemente estaba bastante acostumbrado a solamente vivir el día a día sin aventura. Por esa cuestión ahora quiere irse de mochilazo por todo el mundo, o al menos por Europa. Para comenzar, lo que sí dejó claro es que más o menos sería un viaje de un mes, que sería su último viaje como soltero posiblemente y que tal vez vaya con una novia. Pero aquí no mencionó el nombre de nadie, simplemente dijo que tal vez iría con una novia. Por este motivo en redes sociales de inmediato comenzaron a especular quién podría ser la afortunada, ya que para la gente, obviamente, les gustaría ver la pareja de Pepe y Madison, pero ellos han dejado en claro que por ahora son solamente amigos. De hecho Pepe Gámez tiene un compromiso con Aleida y verá qué sucede, y Madison también está comprometida, pero ella prácticamente incluso podríamos decir que sus planes ya se acercan casi a la boda. Así que dime tú qué opinas de todo esto. ¿A quién crees que llevaría Pepe Gámez a este viaje de mochilero? Déjame tu opinión en los comentarios, suscríbete y activa las notificaciones.